que tal amigos pues aquí estamos otra vez aquí haciendo otros videitos pues miren aquí les voy a enseñar algo que voy a reemplazar aquí que es el jire como miren aquí este es el del jire core el de acá arriba es de plástico se quebró de aquí vamos a reemplazar este tubo de aquí aquí lo que tengo que hacer es para sacar el jire core necesitamos aquí ya le empecé a quitar necesitamos quitar aquí lo que es la guantera necesitamos quitarle unos tornillos aquí que van aquí otro que va acá abajo y aquí lleva otro tornillo que viene siendo estos todos son estos son dieces o son de cruz solo le quité dos tornillos hasta ahorita de estos no tres tres tornillos de estos y los demás son estos estos son los que van aquí para poder soltar esto ok esta ya está flojo de aquí pero esta parte de aquí que viene siendo esta esto es lo del aire acondicionado para poder sacar esta esta se siente floja pero lo que tenemos que hacer es quitarle vamos a quitarle los tubos estos del aire acondicionado ok aquí este yo lo estaba chequeando para quitar estas necesita uno una máquina para sacar todo el frío cuando tenga si tiene y le sirve el aire acondicionado necesita uno reciclar el frío en esta ocasión aquí pues yo no tengo el aire acondicionado esta camioneta no le sirve eso simplemente pues lo vamos a sacar de aquí verdad esto yo ya lo acabo de aflojar ahorita solamente con un perico este porque pues dijo de otra forma no es recomendable verdad que se suelte nada más se afloje así y suelte uno todo el frío porque si lo llegan a agarrar uno es una multa como ven aquí este ya esto es lo único que tenía no tenía mucho solamente lo que se había quedado allí este allí le metieron se mira que ya le habían puesto una un este uno para el liqueo por eso se mira así amarillo que es este líquido que le echan para este cuando tiene algún liqueo y como les digo esto aquí en Estados Unidos en Chicago es bien penado si uno deja que se salga el frío o sea si lo suelta uno es una multa de 10 mil dólares digo de 10 mil dólares al que le diga que quien está tirando esto o 100 mil dólares de multa para el que lo está haciendo entonces esto no es recomendable sacar si está lleno no es recomendable nomás sacarlo así este y dejarlo porque porque pues daña la capa de ozono verdad ok aquí ya una vez que lo sacaron y le empujaron este también el empaque que trae aquí que viene siendo casi como este un empaque negro solamente se le empuja para adentro ya ya que se le empujaron para adentro ok les decía acá adentro aquí adentro quité también esta parte de aquí que va aquí arriba son dos tuercas de número 10 ah ya que la quité las dos tuercas y como les digo este ya lo tenía suelto y como ven la parte de arriba la quité yo para tener más espacio y salir a esto más fácil este como vieron ahí salió este este es lo del aire acondicionado y pues aquí antes de ponerlo le vamos a dar una sopleteadita tiene un poquito de hojas pero como ven estos eran los empaques que les decía que hay que empujarlos para adentro y pues este es todo ok ya una vez que sacamos esto ahora si tenemos acceso para cambiarle esta base es la que vamos a cambiar que fue la que se quebró como ven aquí este tiene un 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 tornillo son cuatro tornillos los que tiene que puede cambiar uno y este es lo mismo son cuatro tornillitos que hay que quitarles y aquí pues aquí se los voy a ir mostrando para quitar de uno por uno ok ahí voy con el primero ok primero es el segundo tercero y el último que es el que es un poquito más complicado pero para este si voy a ocupar usar las dos manos ok ok aquí quita el otro este estaba usando este desarmador este desarmador es un poquito más grueso para quitarlo sea este más delgadito para poder quitarlo y eso un poquito más corto este para eso sea este desarmador más cortito ok ahí ya le quité ya le quité los cuatro tornillitos y ahora sí ahora sí lo vamos a quitar este ok como ven esta es la parte que se quebra de estos el este pues este está bueno todavía porque nada más le vamos a poner a cambiar su empaque su empaque nuevo y le vamos a cambiar este a pues en esto no necesitas cambiar el radiadorcito del calentón el jirecore solamente puedes cambiar estos pues en cualquier caso que se te quebre solamente se se compran estos tubos valen lo mismo estos tubos que el jirecore el jirecore hay uno que cuesta 260 que es el que el que el que para aquí verdad hay otro que vale como 70 dólares pero cuando tú lo quieres quitar esto esto de aquí está más angostito este que el que vale 80 dólares si tú quieres cambiar todo por el que vale 80 dólares tienes que quitar todo el tablero para poder reemplazarlo porque no te va a dejar es como un cuarto de pulgada más ancho el otro que el que vale 200 y algo pero pues no es necesario cambiarlo simplemente hay que cambiar estos tubos y ves todo también estos tubos valen a 78 dólares pero este pues es más fácil cambiar este tubo que cambiar todo el otro por el que incluso el que vale 80 dólares no trae estos tubos tienes que comprar estos tubos aparte pero pues como vieron aquí ahorita voy a ir a traer los tubos estos para reemplazarlos y ahorita les sigo mostrando ok amigos aquí acabo de recoger las partes este es el número de parte 902 guión 099 ok como ven aquí esto trae 2 este es el que vamos a reemplazar si ustedes ven la diferencia de uno a otro este está más un poquito más chueco que este este es el que vamos a reemplazar ahorita como vieron aquí trae le acabo de poner su empaque que es este que viene aquí como ven aquí aquí en esta ruedita que es donde va el empaque y ese lo vamos a guardar porque lo que trae pues es de metal este es el que vamos a poner ok aquí está lo que voy a hacer va a ser aquí solamente meter este lo meto hasta adentro lo que hice también aquí como ven puse esos dos tornillos allí porque este pues trae aquí las entradas así para no navegar para no navegar con este saben que voy a quitar uno de abajo porque no más entra para arriba y aquí lo que hace uno solamente lo jala uno un poquito para atrás es ¡Suscríbete al canal! No saben que tuve que quitar los dos tornillos porque no quedaba, ok, ahora si aquí voy a hacer, a ponerle el de acá abajo. Solamente lo que voy a hacer allí es empezarlo, pero está muy incómodo aquí. Está un poquito incómodo, ok, ahí empecé uno, ahora voy a empezar el otro del otro lado también. Ok, una vez que ya lo empecé. Ok, ahí vieron, ahí entró, ahora sí, pues simplemente voy a apretarlos. No al 100%, ¿verdad? Porque todavía ocupamos poner los otros. Ok, amigos, miren, aquí puse ya los tornillos. Este es un poquito difícil para poner este último de arriba, el que le estaba enseñando en el video que es el que saqué al último. Ok, lo que yo les recomiendo hacer aquí, ok, yo puse los primeros de abajo primero. Yo les recomiendo que pongan estos dos de arriba, los empiecen para cuando pongan este, solamente lo empujen para arriba y se atore y ya los aprietan los tornillos. Yo aquí, pues tal vez lo hice al revés, porque pensé que era más fácil, pero sí, si pueden poner ustedes los tornillos de arriba primero. Se me hace que va a ser un poco más fácil que como yo hice aquí, porque sí me costó un poquito trabajo poner el tornillo de arriba. Pero, pues como vieron, ahí, pues ya siquiera ya lo tengo puesto, simplemente lo que estoy haciendo aquí es apretarlo. Voy a darle un poquito otro apretoncito, otro desarmador más grande que traeba. Como les digo, es un poquito difícil agarrar el desarmador con una mano y el otro, el con el teléfono. Pero, ok, pues, ahí quedó el plástico este del Ginecourt. Déjenme les muestro acá del lado de acá afuera. Ok, ese es el nuevo. No sé por qué en este traiga uno de aluminio y el otro es de plástico. Pero, pues, aquí ya ahorita lo que voy a hacer es conectarle sus mangueras aquí, que viene siendo esta, aquí. La otra que tengo ahí adentro, esta aquí, para traer el carro. Solamente la desconecté a la otra manguera y conecté esta allí para que el agua solamente circulara. El carro, claro, no tenía calentón. Ahorita, ya que le ponga las mangueras por acá atrás, va a tener su calentón otra vez. Pues, ahorita les voy a ir mostrando cómo poner todo para atrás. Aquí, para ponerle, como les dije aquí en la caja, donde está el de este también, lo mismo que viene siendo el mismo radiadorcito para el aire acondicionado. Ok, amigos, pues, aquí ven, como estaba viendo, cuando en el video principal, no creo que ocupen quitar estos tornillos. Es un poco tarde, pero, pues, que les decía, saben que estos tornillos no se quitan. No se quitan, así sale. Solamente los que tienen que quitar vienen siendo estos dieces, que son cuatro. Cuatro, que viene siendo este, este que está aquí, este que está aquí y el otro que está abajo. Son prácticamente los únicos que se tienen que quitar para quitarlo. Ok, amigos, ahora para meter este para adentro, pues, simplemente se levanta hasta arriba. Agarra aquí, papá, el teléfono. Ok. Just hold it, hold it right there, ok? Ok. Ok, aquí se levanta hasta arriba. De ladito. Una vez que entró acá, simplemente lo va a guiar. Asegúrense que este no se queda adentro. Ok. Ok, ahí, más o menos, ya casi entró hasta adentro. O sea, lo que tengo que hacer es simplemente esto. Aquí este, tengo que pasarlo bien hasta adentro. Y, pues, ahorita les voy a mostrar. Ok, ahí ya quedó bien. Como ven, esto ya quedó pegando aquí el otro tornillo que le puse ya con la mano. Este otro. Y el otro que tienen que poner, ese va aquí adentro. Si se alcanzan a ver por aquí, por donde está la ploga esta, por adentro. Ese no es. Allí donde está este plástico, arriba es donde va el otro tornillo. Pues así es. Como les decía al principio, estos tornillos que yo le quité, no se tienen que remover. Solamente se quita este, este y el otro que les mostré aquí atrás y el de arriba. Son los únicos. Pues así quedó. Eso es el cambio de, del gire core. Como les digo ahorita, simplemente me falta poner esto de aquí. El bracket de aquí de metal. Y ponerle la guantera. Este, yo le quité también el motor este porque tenía muchas hojas. Solo quité para limpiarlo. Ahorita lo pongo para atrás. Y pues simplemente va a ser todo. Pues así se reemplazan los tubos del gire core de una 2000 X Terra. Pues espero les guste el video. Lo compartan, le den un like, se suscriban al canal. Pues muchas gracias. Y hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.